A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Soy todavía nuevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Becky G, Becky G Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down? Now, we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure Oh, yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te becería Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en moda Yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí, dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be If you wanna stay with me You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you, baby If you wanna listen to me A lot of diamonds on my wrist Flexing heart on the beat, 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 beat I just saw you, I just saw you You're an angel I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be You're an angel